Mi nombre es Esther Julia y es aquí de otra canción que me tiene, con otra historia. Tocante en la que te quiere, que te estima, que te estima, que te sufro. Mi nombre es Esther y con esta vuelta, una canción que ya, con un poco de pisa, un álbum suena con la piba, así dentro de una cosa que me canta con esta bachata. Siempre me dice a mí, no, esta dominicano, y lo cual como esta, si esta viola tu leg de un bachata. Pensé en mayemele, bachapa, bachapa significa bachapaio. Tiene una diferencia entre una persona que te estima sumés y un egoísta. ¿Cuál es la dinámica que quiere votar? Tuna Montigue, mi soltaduna. Tuna Montigue, mi soltaduna. Tuna Montigue, mi soltaduna. Tuna Montigue, a mi soltaduna. Tuna Montigue, mi l Perché, mi Amor no Tuna Montigue, el Ni." Tuna Montigue, mi el Teoria, mi Temas Mares en el Acción. Tuna Montigue, mi Facebook, mi Sa carte. Tuna Montigue, mi El Teoria. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!